Guillermo Camacho, miembro del colectivo artístico bogotano Caldo de Cultivo, denunció que el pasado viernes fue desmontada la obra artística que se llevaba a cabo en el barrio Moravia. Funcionarios con chaleco de la alcaldía y miembros de la policía llegaron a las 8 de la mañana del viernes con machete y hachas a derrumbar la estructura de Guadua que estaba siendo construida en el morro de Moravia, al nororiente de Medellín. Según el artista, contaba con todos los permisos para su realización. También aseguró que la alcaldía tenía conocimiento de la naturaleza crítica de la intervención. Y en días pasados se habían tramitido todos los permisos ante las secretarías pertinentes. La obra estaba siendo ejecutada hacía tres días en el marco del Encuentro Internacional de Arte. El evento es liderado por el Museo de Antioquia en asocio con la alcaldía de Medellín y cuenta con numerosas actividades que irán hasta febrero del 2016.